Señoras y señores, lo prometí desde hoy, después de 14 y 15 programas de La Voz México, Ramiro Benavides ahora sí ya se dignó, ¿verdad? No, ya lo dejaron, ya, ahora sí ya puedo estar con nosotros y platicar abiertamente de la gran experiencia que le ha dejado La Voz México. En lo personal, Ramiro, tú lo sabes, estoy súper contenta y súper orgulloso de que haya logrado lo que lograste. Muchos pueden hablar, muchos pueden criticar, pero no todos se arriesgan a hacer las cosas y eso a mí me da muchísimo gusto. ¡Bienvenido, gente del día! Pues muchas gracias por la invitación y primero que nada gracias a ustedes que me apoyaron siempre durante toda mi participación en el programa. Yo sé, mi mamá estuvo bien pendiente, mi familia estuvo checando todos sus comentarios, muchas gracias que tú me hacías, Ramiro. Todos sus comentarios, Dani, gracias de veras, Carolina, por todo el apoyo que me dieron y también gracias al público aquí del Valle de Reynosa, Matamoros, toda la gente que votó por mí. Los dejé quebrados, yo lo sé, pero... No, no. No, no, pero les espera un discazo para este mes, este próximo año en enero, un disco de banda y ahorita platicamos de eso. Oye, Ramiro, desde que entraste te dije, ¿tú traes la moda Espinoza Paz? ¿Qué moda Espinoza Paz se te pegó o qué? Yo les juro que Espinoza Paz no creó esto, ya existía antes de él y a mí siempre me ha gustado usar botas, vaqueras y entonces, aquí mira, le metí esta onda de ponerle como basto perones, sí, y lo sacaba en el programa, me dicen que no se veían en el programa, pero Lucero, de hecho Espinoza, cuando canté de te lo vivo, por favor, me dijo, oye, qué chidas botas, siempre le gustó cómo me vestía. A lo mejor te envidiaba por eso, por eso me explico, no es el talento, ni la caricia, oye, cuéntanos de eso, porque aquí la Espinoza Paz nos lo comíamos vivo, porque sí nos dio mucho para que me hiciera ese tipo de comentarios, porque pues tampoco él tiene esa voz, ¿verdad? Tampoco él tiene. No, pero él sí lo tiene. No, pero él no tiene la voz como para que esté criticando, ¿no? Sí, sí, ya te sentiste cañita. Sí, ya, ya, o sea, me viniste aquí a... No, fíjate, evidentemente pasar un casting con más de 250 mil personas, y de que tú sabes, Daniela, yo estaba cantando en bodas, en eventos, en quinceñeras, o sea, ¿quién reinó hace en bares? Y haber pasado el casting fue porque la producción vio algo en mí que realmente les gustó, ¿no? Y me dieron potencial de, pues, te puedo hacer un producto, convertirme en un producto vendible, ¿no? Entonces, yo sé que él fue muy severo conmigo, o sea, en muchas ocasiones él me daba unos comentarios o yo luego sentía que de repente, este... Mira, esa es mi canción favorita, la verdad, me gustó mucho. Yo sentía que de repente, este, a mis compañeras era un poquito más... Fortunísimo, ¿verdad? No, 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 era un poquito más benévolo con ellas y sus comentarios, ¿no? Sin embargo, pues yo le quiero decir a toda la gente que fuera de... Fuera de programas, que no sé yo, pues nos llevamos como si fuéramos amigos, ¿no? Así de que, no sé, hasta güey nos decidimos y no sé qué, y nos pusimos los guantes y hasta el piso nos tirábamos, o sea, nos llevamos muy bien, pero eso reflejaba en la pantalla, pareciera que no le caía bien, pero, pues bueno, yo puedo hablar a título personal, yo lo quiero mucho, lo aprecio, conviví mucho con él mucho tiempo y desconozco si hay algún motivo por el cual él me tenía... Es que tú estás más guapo... ¿Quién está más guapo por eso? Pues yo la verdad no sé, pero... ¡Ya lo sé! Es que hayan dado una camarita para la TweetCam, no vaya a ir Espinoza a ver... No, lo va a ver, todos los Twitter que pongo, me dice, o sea, me dice, oye, pusiste esto, pusiste esto, pusiste esto, puse un Twitter que ni era para él y me contestó, o sea, pero bueno. Oye, Ramiro, ahorita que nos estás platicando, no sabíamos que te llevabas así de bien, con Espinoza y todo eso, pero tú, siempre que estabas contando esta canción en cada uno de los conciertos, el primer comentario que escuchabas, obviamente, era de él, ahora tú, ¿cómo lo podrías calificar a él como tu comentario? ¿Cómo lo sabías? ¡Auch! ¡Puente! ¡Puente tu canción! ¡Puente! Bueno, pues a mí me... me gustó el papel que él desempeñó, yo pienso que Espinoza Paz era muy conocido en México, pero esta proyección que le dio la voz México, este, estuvo increíble, imagínate, tiene casi ya un millón de seguidores, cuando comenzó el programa tenía 50 mil, entonces, como personaje, yo creo que sí, mis respetos, la gente lo adora, y bueno, ya como ser humano les puedo decir que es muy buena persona, nos llevó a Sinaloa, nos quedamos a dormir ahí en su casa, nos hizo de comer y todo, o sea, la abuela, lo que pasa es que, en casa de la abuela, sí, lo que pasa es que, de la abuela poquita, lo que pasa es que, como te digo, o sea, en televisión sí trae un rollo así como que diferente, ¿no? Ya en persona es un poquito más serio, un poquito más introductido, y como coach, a mí me hubiera gustado que me cochara un poquito más, a lo mejor, sí, o sea, que me cochara un poquito más, que me digas, es que esta rola, siento que la selección de rolas que yo tuve en el programa no fue la mejor. ¿Pero tú las escondías o te las daba la producción? No, definitivamente, definitivamente había un comité que dirigía las canciones, y pues... Tacha para eso. Ajá, Tacha Comité. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Mira, a través de Facebook te pregunta Oridita Hernández, y dice, Ramiro, ¿cómo te sientes de haber llevado a Reynosa-Tamaulipas en la voz de México? Pues me siento muy feliz porque en Tamaulipas, como sabemos, y en Reynosa principalmente, luego salen noticias a nivel nacional, que no son, pues, no son gratas para la gente que vive allá. Incluso cuando yo llegué, el mismo Espinoza, ¿de donde eres Reynosa, gurú? o sea como que tenían miedo porque tienen una imagen de Reynosa pero no saben que hay gente como ustedes como nosotros que nos gusta trabajar y nos gusta destacarnos por cosas positivas como la música entonces yo estoy feliz de haber llevado a Reynosa y toda la raza de la primera semana que dije que es una ciudad pequeña no, no, es una ciudad muy grande pero cuando yo llegué a México pues sí se me hizo enorme yo no había estado en México había ido alguna vez para audiciones pero me iba pero ya vivir en México que estoy viviendo ya desde agosto hasta ayer que llegué si esto, si imagínate o sea se me hacía enorme oye, ay perdón cuéntanos quién era tu rooming y cómo viste al ganador de la Bonde bueno, este programa es de varias etapas incluso todavía continúa ahora con la gira pero que gracias a Dios estoy en la gira para que los invito ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! 28 y 29, ¿verdad? 28 Monterrey, 29 Guadalajara y ahora ahí te vas hace unos meses no, no, pues digo es nada más así como una anécdota una anécdota para que la gente sepa que se puede soñar que puede llegar a muchas partes yo estoy contento con el logro que tengo del programa sin embargo espero mi disco y espero una carrera fuerte sólida pero imagínate hace un tiempo el año pasado estaba cantando en el evento del 31 ¿te acuerdas? o sea, digo no de mérito de mi trabajo amo cantar en bodas y quinceañeras hasta se la boda a mi hermano la boda a tu hermano eso fue lo que me enseñó pero ahora voy a cantar el 8 en el Auditorio Nacional ¡Bravo! que es el recinto más importante para América Latina de América Latina de ese escenario entonces estoy muy feliz muy agradecido con Dios y con la gente oye perdóname pero vamos a seguir cantando salga el sol mañana el sol brillará mañana dime cuánto apuestas que mañana tadeo tú quieres practicar la cantada mi roomie el primer mes fue Tadeo Tadeo pequeño después fue Johnny que estuvo en el equipo de Alexintec y estos últimos tres meses Oscar Garrido que es mi hermano y lo quiero mucho ¡Bravo! oye platícanos del disco bueno pues saliendo de la voz México que tengo una semana y media que salí apenas me llamaron me llevo a Guadalajara rapidísimo porque allá sabes que allá hay muchos cantantes muy importantes de banda que llegan a México y todo entonces hay un productor muy chido que pesa mucho en la música de banda y pues bueno ella me ofreció hacer un disco y lo vamos a presentar y volverse y pues ya vamos a empezar a grabar en estos días para que cuando esté la gira esté mi canción ya sonando a la radio ¡Bravo! un fuerte aplauso para Ramiro te queremos mucho te quiero mucho te lo sabes son tantos años y me da gusto que alguien siga luchando por sus sueños y que lo haya logrado muchas gracias yo quiero invitar a toda la gente que me está viendo muchas gracias por apoyarme continúen si alguien quiere hacer algo continúen porque de verdad yo estoy aquí para decirles que pude llegar a cantar a nivel nacional algo que me parecía imposible ya estaba estudiando otra carrera porque yo soy abogado y estaba estudiando psicología ya neta no lo voy a lograr y yo sabe cuándo es el momento y estoy muy feliz gracias muchas felicidades sí definitivamente mucho éxito Ramiro sabemos que este 2012 pues ya tienes 10 conciertos muchísimas cosas ojalá que te vayan muy bien gracias a ustedes oigan y bueno vamos a cambiar un poquito de tema porque dejen invitarlos a participar en